Toma no muero 24, su día coming, Valparaíso, Chile, 2020 Va la mentira, bien disfrazada, con evasivas, bien maquilladas Del trabajo al sillón, vives tu vida, mientras que en la pantalla televisiva A la verdad, tienen cautiva, pobre la niña, que por ser niña, lleva consigo cada mirada Mientras que la rabia, acumulada, esta noche en camino, de resistencia y carnaval Esta noche en camino, de resistencia y carnaval La policía, distorsionada, con su mandíbula desencajada Oiga vecina, armemos una barricada, vamos a quemarlo todo, que no quede nada Calle pa' abajo, corre pa' arriba, por calle en días, no hay salida Oiga vecina, armemos una barricada, vamos a quemarlo todo, que no quede nada Esta noche en camino, de resistencia y carnaval Esta noche en camino, nos vamos a lanzar Era la piragua de Guillermo Cubillo, era la piragua, era la piragua, era la piragua Era la piragua, era la piragua La policía, distorsionada, con su mandíbula desencajada Oiga vecina, armemos una barricada Oiga vecina, armemos una barricada Y en la primera línea de fuego, brillan tus ojos, arde el cuerpo entero Esa noche el janario, reventó su jaula El concreto, vuela por los aires otra vez Cortina abajo, cortina arriba No salgas a hora, que no se puede ver Hay que darlo todo, si no hay nada que perder Me aferro a la esperanza, de que todo esto va a ardera Esta noche en camino, de resistencia y carnaval Esta noche en camino, de resistencia y carnaval La piragua, deστ 세계 La pir话, de respiración ¡Vamos! 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 ¡Gracias!